Muy buenas Behinders, estamos aquí una vez más en el día de hoy para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y muchos me dicen David, hace estaño hablando de Switch 2 no nos gusta y Nintendo lo pasa mal con los rumores bueno y si os digo que están Máximo X históricos en bolsa gracias a los rumores de Switch 2 si, si y esto no es broma y traigo más noticias también para el día de hoy vamos a hablar del nuevo Cyberpunk ya ha comenzado su desarrollo y parece que va a ser muy, muy, muy ambicioso más todavía que el primero y eso sí se tomarán todo el tiempo que crean necesario hablaremos del retiro de Sakurai anunciado oficialmente que ya no estará en su canal de YouTube directamente pasará a jubilarse para siempre y a salir de la imagen pública algo me dice que no va a ser así también hablaremos de Fear Parties que van a estar apoyando a Nintendo Switch pero no con IPs de ellos sino con IPs propias de Nintendo estarían cargando desarrollos a múltiples estudios para poder lanzar muchos más juegos en Nintendo Switch 2 y por supuesto hablaremos de Nintendo Switch 2 y de la subida histórica en las acciones de Nintendo gracias a los rumores de esta consola y más cositas de las cuales vamos a hablar en el día de hoy y recuerda que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más deja un like bien fuerte suscríbete comparte y activa la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y vámonos para allá hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games nos vamos con la primera noticia del día para Cyberpunk 2078 bueno, el caso la secuela de Cyberpunk 2077 porque parece ser que según nos dicen desde CD Projekt Cyberpunk 2077 fue solo el calentamiento y como todos sabéis CD Projekt Red trabaja en varios juegos relacionados con The Witcher la secuela de Cyberpunk 2077 e incluso una licencia original llamada Project Orion en nombre en clave del próximo Cyberpunk está en desarrollo en las nuevas oficinas de Estados Unidos y nos han dejado cosas muy interesantes Cyberpunk 2077 para mí es uno de los mejores juegos que se han lanzado en los últimos 10 años un juego que salió lleno de bugs lleno de problemas las cosas como son el que niegue lo contrario es que tapa el sol con un dedo eso sí actualmente es súper disfrutable los parches han hecho que sea un juego brutal y sinceramente es una pena que no pudiese llegar a todo lo que se prometía solo espero que esta vez la gente que está arriba no presione a sus empleados no presione a los desarrolladores para que puedan sacar un juego como realmente una saga como Cyberpunk se merece ojito con esto como digo porque yo me acabo de pasar Phantom Liberty y estoy extasiado con Cyberpunk volví a introducirme de nuevo de lleno en Night City creo sinceramente que este juego merecía haber salido de otra manera pero os recomiendo que ahora le echéis un vistazo no os vais a arrepentir de vuestra experiencia pero como digo estamos para hablar de su secuela y es que el señor Sarsinski director narrativo de Project Orion este secuela de Cyberpunk 2077 ha publicado recientemente que era su primer día en la nueva oficina de CD Projekt en Boston, Massachusetts y dijo lo siguiente es bueno encontrarse con viejos amigos y comenzar oficialmente nuestro viaje con Orion no podría estar más emocionado por este proyecto y seguro que podremos hacer algo especial 2077 fue solo el calentamiento suena un poco pretencioso pero por otro lado tengo que decir que hay muchas noticias al respecto de este proyecto que me hacen confiar plenamente en que esto va a salir mucho mejor que Cyberpunk 2077 que tengo y vuelvo a repetir que decir que me parece un juegazo que por sus problemas por sus fallos de lanzamiento ha apresurado y por salir un año antes de cuando tenía que salir incluso dos hoy tenía que haber salido este año 2023 bueno el año pasado es cuando tenía que haber salido este Cyberpunk y no ahora pero en serio brutal y estoy seguro que esto que dicen es cierto además esto acaba de empezar hace un mes se dijo que estaba en fase conceptual y formando el equipo de Boston al que ayudará el de Vancouver pese al cambio de oficinas contará con muchos de los veteranos polacos que trabajaron en Cyberpunk 2077 y usarán el motor en un Real Engine 5 al igual que el próximo The Witcher para evitar los problemas con su motor y agilizar el desarrollo esto ha hecho que evidentemente Cyberpunk 2077 su secuela vaya a ser más ambiciosa vaya a tener un motor más escalable el desarrollo vaya a ser muchísimo más liviano y en definitiva se vayan a quitar todos los problemas que les trajo su propio motor con el cual tuvieron que arrastrar en el desarrollo de un juego demasiado ambicioso ya no solo para este motor sino para las generaciones pasadas como son Xbox One y Playstation 4 y bueno en otro orden de cosas vamos a ir con una noticia que a mi me da mucha pena y es que Sakurai se retiraría definitivamente de todo ya no solo de los videojuegos sino de su carrera como youtuber ya sabéis que Sakurai tiene un programa muy interesante en Youtube donde nos habla del desarrollo de los videojuegos y muchas anécdotas muy interesantes de él como programador pues bien parece ser que este canal va a dejar de estar activo aunque algo me dice me huele quizás esto solo sean especulaciones que yo lanzo que Sakurai está inmerso en algún proyecto del cual no quiere ni siquiera perderse un solo segundo y esto le está llevando a que no pueda dedicar todo el tiempo que quisiese dedicar a su canal de Youtube pero bueno esto simplemente es una especulación como digo Masajiro Sakurai creador de Smash Bros y Kirby abrió en agosto su canal de 2022 en agosto de 2022 de Youtube donde actualmente tiene más de 180 vídeos imprescindibles y ahora informado mediante un mensaje de comunidad que tiene previsto dejar de subir contenido al canal en algún momento de este año hay que recordar que en diciembre de 2022 dijo que estaba prácticamente jubilado después de que los 9 años que le supuso trabajar en Super Smash Bros for Wii U Super Smash Bros for 3DS y Super Smash Bros Ultimate fueran tan duros que sintiera que estaba poniendo en peligro su vida no obstante recientemente ha afirmado que sigue creando videojuegos aunque probablemente un ritmo menor o con menos intensidad de la que supuso dirigir la serie Smash Bros yo repito y esto lo digo sinceramente dudo mucho que un adicto al trabajo como Sakurai vaya a dejar de hacer videojuegos yo creo que Sakurai va a seguir haciendo videojuegos eso sí seguramente que a un ritmo menor pero se vaya a involucrar en el último gran proyecto de su carrera y creo que Nintendo Switch 2 y otros más Bros se vislumbra por ahí quizás sea otro proyecto quizás vaya a durar ese nuevo kit Icarus para despedir su carrera ambos lo que está claro es que Sakurai va a dejar su canal porque estoy seguro que hay un desarrollo en ciernes que le está ocupando gran parte de su tiempo y estoy seguro que es por eso por lo que quizás vaya a cerrar no sé si definitiva o temporalmente su canal pero creo que Sakurai aún no lo ha dicho todo aún no se va a jubilar y esto solo puede ser buena noticia aunque el hombre también tiene que descansar ojo eh no sé qué opináis vosotros al respecto qué creéis que está haciendo Sakurai creéis que se va a retirar definitivamente de YouTube y de los videojuegos que va a desaparecer de la vida pública o por el contrario creéis que simplemente lo de retirarse del canal lo de dejar de subir contenido es porque estará inmerso en un nuevo proyecto para la nueva consola de Nintendo yo sinceramente me decanto por esto me gustaría saber vuestra opinión yo creo que a Sakurai aún le queda bastante por decir antes de retirarse y bueno tenemos que hablar ahora de Nintendo Switch 2 y su relación con las third parties porque si es cierto que van a salir muchas third parties en Nintendo Switch 2 y seguramente en su presentación vaya a ser apoyada por muchas third parties pero esto que acaba de anunciarse ahora mismo que acaba de confirmarse por varias fuentes nos dice que Nintendo no solo es que vaya a buscar el apoyo third party para juegos de terceros sino que encargará más desarrollos que nunca a terceros esto no es nada nuevo tenemos juegos como Mario Plus Rabbit tanto el Kingdom Battle como el Sparks of Hope o tenemos por ejemplo Cadence of Hyrule entre otros desarrollos como pueden ser los Warriors por Koei Tecmo o como puede ser el propio Smash Bros que está Bandai Namco detrás por eso digo Nintendo ya ha tenido apoyo de otros estudios externos pero en esta ocasión quieren hacer un ritmo de lanzamientos en la próxima consola similar a la de la actual Switch pero necesitan un poquito de ayuda y aquí es donde entran en la ecuación las third parties donde seguramente vayan a recibir encargos de la propia Nintendo como repito se ha hecho con estos juegos que os he mencionado en concreto en un artículo de Game Industry se destaca que Nintendo busca desarrolladores independientes para producir juegos basados en sus IPs menciona al menos tres empresas en negociaciones avanzadas para la producción de estos juegos Nintendo Nintendo ya trabaja con varios estudios como bien he dicho Bandai Namco Team Ninja Platinum Games con Bayonet de Astral Chain que se me voy a olvidar ahora deciroslo Mercury Steam con Metroid Dread por ejemplo también o WayForward y Greso que ha hecho también remaster y remakes de los de Legend of Zelda la intención es ampliar esta lista y colaborar con más estudios para crear juegos basados en sus marcas aunque no han revelado que empresas ni que IPs están involucradas todo esto sería para que el paso al nuevo hardware sea lo más suave posible y conseguir un ritmo de lanzamientos adecuado ya que en esta ocasión no parece probable que se recurra a remasters y remakes como si se ha hecho en la generación de Nintendo Switch además de negociar con estudios independientes hay indicios que apuntan a que Nintendo está reforzando la alianza con aquellas empresas con las que trabaja regularmente en el caso de Bandai Namco que parece estar trabajando en una entrega de Smash Bros en la que podría estar participando el director habitual de la serie Masahiro Sakurai como ya bien os he dicho antes que dijo hace un tiempo que estaba medio jubilado aunque sigue trabajando en algún juego no anunciado y por supuesto la posibilidad de Bandai Namco que también publicó varios vacantes que nos ha dejado claro que este Smash Bros va a ser posible y por supuesto con Ubisoft que ha sido una third party bastante crucial en el desarrollo de la saga Mario Plus Rabbit que seguramente vaya a continuar y que es que no le hicieron caso a Nintendo con que lanzasen Mario Plus Rabbit en Switch 2 que Nintendo se lo dijo espérense no se quisieron esperar y bueno sucedió esto pero en definitiva que quiero decir con todo esto que Nintendo tienen un planning muy ambicioso de lanzamientos esto en que se traduce se traduce en que quieren lanzar muchos juegos en que los desarrollos son más caros porque es una plataforma que va a ser más potente de que manera puedes gestionar tantos lanzamientos confiando en los que ya confiaste para muchos de los títulos que ya tienes desarrollados y por supuesto recurriendo a más estudios externos para poder hacer un flujo de lanzamientos que no aminore al respecto de la generación anterior estoy seguro que todavía se van a apoyar más de todas estas compañías bueno de hecho tienen compañías buenísimas sobre las que están apoyados que son externas como Platinum Games Sega que es la que también le cede la licencia de Bayonetta para que puedan crear este juego Platinum Games y Nintendo financia esos desarrollos tiene el Platinum Games también trabajando en Astral Chain por ejemplo y como digo otras compañías que están haciendo los remasters y los remakes de varios juegos por ejemplo Link's Awakening sin ir más lejos entre otros por eso digo que sinceramente esto tiene muy buena pinta que Nintendo esté buscando alianzas con los que ya las tenía reforzándolas y buscando más estudios para desarrollar más juegos y no aminorar el ritmo es muy buena señal están invirtiendo y eso se traduce en más juegos en una buena riada de lanzamientos que nunca cesen para que el próximo sistema de Nintendo tenga tanto o más juegos que los que tiene la actual Nintendo Switch y es que esto es muy buena noticia porque vamos a terminar ya con la buena noticia del todo y es que Nintendo Switch 2 está haciendo que las acciones de Nintendo se disparen por completo tal cual os lo estoy diciendo se ha conseguido un récord absoluto en el valor de las acciones y esto parece deberse a los últimos reportes de Switch 2 esto es lo que se ha compartido las acciones de Nintendo alcanzaron su récord de 7823 veces aproximadamente 54,14 dólares según The Wall Street Journal este incremento se atribuye a ganancias sólidas y la expectativa de el lanzamiento del nuevo hardware de Nintendo el sucesor de Switch por eso os digo behinders los rumores no hacen daño a las empresas lo que hace daño a las empresas son las filtraciones de datos masivas como ha sufrido Insomniac como ha sufrido Rockstar esas filtraciones son a las que no les hacen ni puñetera gracia pero que se hable de Switch 2 que se traiga un reporte de fábrica que un leaker diga esto y se informe que en un foro digan tal a Nintendo hasta cierto punto esto le beneficia porque se crea una especulación alrededor una por así decir un corrillo de gente hablando se crea tendencia los inversores por dentro se mueven hablan hace que hay una confianza a la compañía por un producto que genera mucha atención y cuanto más se habla de un producto es que mejor recepción va a tener evidentemente cuando mucha gente espera algo porque se va a vender mucho ese algo y los inversores eso lo saben por eso están invirtiendo a saco y desde que ha comenzado este año y hay muchos rumores de Switch 2 están todavía más a saco pero es que se espera que Nintendo revele sus planes para el nuevo hardware este año y esto todavía ha generado más expectativas la propia Nintendo la generó sin entrar demasiado en detalles el Nikkei Stock Average lanzó 3.34441.72 el nivel más alto desde febrero de 1990 impulsado por el récord de las acciones de Nintendo a pesar de estas alzas se prevé que el precio de las acciones de Nintendo fluctúe es decir que no siempre van a estar aquí habrá momentos en los que las acciones empiecen a bajar y fluctúen y tal dependiendo de la época seguramente y demás también hay un factor bastante fundamental en el éxito de la subida de las acciones de Nintendo que es la película de The Legend of Zelda no hay absolutamente nada y esto es lo que me sorprende lo que todavía es más loco que sin haber nada de la película tengamos las acciones en lo más alto gracias a un simplemente anuncio en Twitter y ya está impresionante el momento en el que salga un trailer de la película de The Legend of Zelda behinders vosotros imaginaroslo va a ser brutal yo ya os lo voy avisando porque esto va a ser así y por último tengo que informar que desde Nikkei Asia también hablan de la importancia de la inversión de Arabia Saudí en Nintendo el país ya es el mayor accionista extranjero con más del 8% de las acciones de la compañía de videojuegos un porcentaje que aumentó hace casi un año al parecer se especula que volverá a producirse otra inversión Saudí en Nintendo lo que habría ayudado a aumentar el valor de las acciones en definitiva dinero 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 y más dinero en lo que Nintendo va a tener estos meses inversiones películas un nuevo sistema los accionistas están muy contentos Nintendo no para de subir en bolsa y esto es muy buena noticia y si todo esto le sumamos que Nintendo va a ir con todo en la próxima generación que está a tope con las third parties no solo para que saquen sus juegos los de las third parties sino para que los de la propia Nintendo también tengan desarrollos externos ofrecer un catálogo rico variado de calidad y un flujo constante de lanzamientos todo esto también los inversores lo van sabiendo van afianzando cada vez más su posición Nintendo y estoy seguro que todavía no estamos en el pico máximo que Nintendo puede dar como compañía ojito con los meses que se vienen behinders porque esto va a ser muy fuerte dejadme en la cajita de comentarios lo que opinéis al respecto de todo esto como siempre digo noticias muy interesantes que sin duda alguna ponen de manifiesto que la próxima generación de Nintendo no sé si será tan exitosa como esta pero desde luego que ser exitosa lo va a ser recuerda dejar un like bien fuerte suscribirte compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal que estoy seguro que van a ser tan interesantes o más que este y recuerda también que si te has quedado con ganas de más por aquí tienes un vídeo para ver por aquí tienes el botoncito de suscribirte si aún no lo has hecho en primera línea de descripción tienes un link en abajo digitales muy baratitos y recuerda que yo te espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games